Por un hospital con sostenibilidad ambiental. En el Hospital Susana López de Valencia estamos comprometidos con el ambiente y la sostenibilidad. Por eso hoy queremos invitarte a que sigas las siguientes recomendaciones, para que juntos desarrollemos acciones que permitan el uso eficiente y responsable de los recursos. Por tu bienestar, si puedes mejor, por las escaleras. Recuerda que los ascensores son de uso prioritario para nuestros pacientes. Si tienes aire acondicionado en tu lugar de trabajo, procura cerrar puertas y ventanas para optimizar su rendimiento. Optimizemos el uso de luminarias. Apaga la energía cuando salgas de tu oficina. Y aprovecha la luz natural. Esto trae efectos positivos para tu estado de ánimo. Apaga los equipos de cómputo cuando no los estés utilizando y alargaremos su vida útil. Además, ten en cuenta que todos contribuimos con el buen uso de la red eléctrica. Los tomacorrientes naranjas son solamente para computadores y equipos biomédicos. Y los tomacorrientes blancos son para impresoras y ventiladores. Recuerda ser un uso responsable y eficiente de las estufas eléctricas, las cafeteras y cualquier dispositivo eléctrico. Todos comprometidos con nuestro planeta. Sostenible y responsable con el medio ambiente. Sostenible y responsable con el medio ambiente.